La ciudad de Andalucía Bueno, voy a continuar en castellano para mis queridos amigos que han querido acompañarnos esta bonita tarde. Algunos se han quedado con el café. En fin. Bueno, pues yo no he preparado un gran material. Es un pequeño grano de arena dentro de la sociología de la mujer gitana. Bueno, pues me quiero ocupar un poquito de la sociología de la mujer gitana procedente de Rumanía. O sea, pues el material que yo he realizado es la realidad de la mujer gitana procedente de Rumanía. Y bueno, pues si me permitís voy a comenzar a leer un pequeño trabajo que yo he realizado. O sea, creo que claro que los gitanos rumanos, según mi parecer, se parten en dos grupos. O sea, los gitanos tradicionales y los gitanos rumanizados. Cuando digo gitanos tradicionales me refiero a los que conservan las tradiciones ancestrales. Y cuando digo gitanos rumanizados me refiero a los gitanos que, bueno, han adquirido maneras y tradiciones de vivir de los rumanos. Pero, vamos, siguen guardando con pequeñas variaciones de una zona geográfica a otra. Bueno, y bueno, pues para ubicar a la mujer gitana, pues hay que hablar de los roles que ella desempeña dentro de la familia y en la sociedad, ¿no? Porque la gitana se mueve siempre. Cuando hablamos de la sociedad de la gitana, hablamos del medio donde ella se desarrolla, ¿no? La familia, el lugar más importante. Entonces, bueno, pues yo he escogido para hablar de la mujer gitana en sus roles como hija, hermana, novia, esposa, muera, ama de casa, madre, abuela, tía y amiga. Bueno, como hija desempeña un rol casi invisible hasta el momento de contratar un matrimonio. Bueno, desde que nace la niña se educa con la mentalidad de que tiene que llegar al matrimonio pura, o sea, virgen. A las hijas se les educa de manera diferente que a los chicos. Eso para mí supone mucha emoción. Me trabajo yo solita. Por ejemplo, a las chicas se les inducen que deben hacer las tareas de la casa porque según la mentalidad ancestral es la responsabilidad principal de la mujer ocuparse de la casa de los hijos y los viejos. Así que algunas de las adolescentes gitanas humanas abandonan los estudios con la edad de 14 años para quedarse en casa y prepararse para una futura vida matrimonial. En la mayoría de estos casos, como hija no puede manifestar su libre deseo de querer seguir estudiando. Si es que hablemos del fracaso escolar en las niñas gitanas humanas, tendríamos que hablar de las intenciones de los padres de las niñas. Claro que la situación es la misma en un pueblo que en una ciudad. Podríamos hablar de mayor fracaso escolar en el pueblo que en la ciudad. Pero deberíamos de tener en cuenta las posibilidades económicas de los padres como también la preparación intelectual de los padres. Como hermana, debe de guardar respeto por lógica y por miedo a los hermanos mayores. Se da la misma situación, la hermana no tiene voz y voto tampoco con sus hermanos mayores hasta la mayoría de edad o hasta casarse. Como novia, la joven gitana humana no puede disfrutar del mismo tipo de noviazgo que una joven no gitana. La joven gitana que vive en un entorno convencional y cerrado, en muchas ocasiones no llega a disfrutar del noviazgo que significan salidas de los novios a solas, a las escotecas, baile, restaurantes, etc. Claro que no tenemos la misma situación si los padres conviven con ciudadanos no gitanos. Hay que hablar de dos situaciones de la joven gitana. Una, donde los padres conviven en un barrio con gente gitana, y la otra situación es donde los padres conviven en un barrio de no gitanos. En el caso de que la chica proceda de un barrio de gitanos, el noviazgo se ve consumido en encuentros formales entre ambas familias hasta oficiar la boda. Asimismo, la gitana tradicional no conoce los pros y los contras de su marido hasta después del matrimonio. Como esposa. Como esposa debe cumplir con los deseos del marido y directamente o indirectamente con los deseos de los suegros. Por regla general, son los padres quienes deciden con quién se puedan casar la hija o no. Como esposa es casi imposible de manifestar sus deseos personales. En la mayoría de los casos, los deseos intelectuales se mueren dentro de la vida marital por consecuencia de las nuevas responsabilidades adquiridas como esposa. Directamente después del matrimonio se va a vivir con su marido en la casa de los suegros o no, y eso según el caso, si los padres tienen posibilidades económicas para adquirir una vivienda. La cualidad más importante que debe de tener la gitana romana de por vida es llegar virgen al matrimonio. En cuanto a la vida marital, muchas mujeres gitanas llegan a mantener relaciones sexuales con sus maridos en contra de la propia voluntad, porque hay una ley gitana que dice, no hay que negarle nada al marido. En el caso que el marido le haya sido infiel con otra persona, no suele ser una preocupación seria si la amante es una falla. La mujer gitana suele perdonar con una gran facilidad las infidelidades del marido, diciendo para sí misma, no pasa nada, hay niños por el medio. Las otras son para el rato, pero yo para siempre. La mujer gitana no suele tener preocupaciones serias sobre la fidelidad del marido, porque a ella lo que realmente le preocupa es el bienestar de sus hijos y la mala reputación que ella llegará a ganar ante los ojos de los demás si se separa de su marido, o si a ella la podrán señalar con el dedo, como mala mujer e infiel a sus principios y a su marido. La mujer gitana no tiene bien definido el rol en su matrimonio hasta que no tiene un hijo o dos. Los matrimonios jóvenes pueden romper en cualquier momento en el caso que la mujer no puede ser madre o porque no mantenga buenas relaciones con la familia del marido. El matrimonio puede adquirir una vivienda después de que hayan tenido hijos, pero si el marido es el mayor de los hermanos, no puede irse de casa porque según la ley ancestral es él, el mayor, quien se debe de quedar en casa para el cuidado de los padres. Como ama de casa. La mujer gitana llega a ignorar sus necesidades como persona y lo sacrifica todo por ser una buena ama de casa frente a sus familiares y amigos del marido. Como madre. La mujer gitana se sacrifica a sí misma por el bienestar económico y aparentemente emocional porque en la mayoría de los casos deja que sus hijos crezcan en un ambiente familiar competitivo. La mujer gitana es la principal persona que se ocupa de la educación de los hijos. Como abuela. La mujer gitana participa activamente en el cuidado de los nietos como también en la educación de estos. La abuela paterna es del pilar de la familia. Los hijos y las nueras no toman decisiones sin consultarla previamente. Como abuela materna su papel es casi invisible porque la abuela paterna se lo niega, pero leían sus trabajos. Para explicarlo mejor hay un dicho famoso en Romanía. Las chicas no tienen pueblo. O sea, las chicas al casarse ya son hijas y nueras de la misma familia del marido. La abuela materna es del pilar cuando el matrimonio se separa y la mujer se va a vivir con los hijos a la casa de los padres. Como tía. Juega un papel importante en la familia, pero es más importante el papel de tía por línea paterna que por línea materna. Como amiga, por línea general son las vecinas solteras mientras se es soltera. Después de contratar matrimonio se suele cambiar de amistad y se mantiene relación de amistad con las mujeres casadas como las mujeres de los amigos del marido. Porque si no el marido preguntaría, ¿para qué quiere esta amistad con esa que no está casada? ¿Acaso tú también sigues buscando marido? La relación de amistad no es como la relación de amistad de otras culturas. Generalmente la mujer gitana romana tiene amistades dentro del círculo que gira alrededor del marido. En la mayoría de los casos la mujer gitana romana desde el día que nace está sometida a la voluntad de los padres y luego a la voluntad del marido hasta que llega a tener el papel de suegra y de abuela y allí es cuando ella es dueña de su propia vida, de su propia familia. Entre otras cualidades de las mujeres gitanas tradicionales es que no consumen alcohol habitualmente sino es algo en una fiesta muy puntual. Bodas, bautizos, pero algo muy puntual. En fin, y quería hablar también de las mujeres gitanas romanas en el ámbito profesional como artistas e intelectuales. La otra cara de la realidad de la mujer gitana romana es que hay un 15% de las mujeres que han tenido que luchar para la realización de sus sueños. Desgraciadamente tan solo en las ciudades hay más mujeres gitanas intelectuales que en los pueblos. El desarrollo económico de las ciudades incluye directamente en la educación intelectual de las mujeres gitanas. Como ya se sabe, Rumanía por ahora no es el país de las plenas realizaciones intelectuales por lo cual muchas jóvenes con un gran potencial intelectual se quedan en la ignorancia de una sociedad machista y discriminatoria. La mujer gitana romana se tiene que enfrentar a la familia y a la sociedad para romper enlazos ancestrales. La mujer gitana y a la sociedad universal se tiene que enfrentar a los mismos estereotipos que se enfrentan también las mujeres no gitanas. Era tan solo eso. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, señoras y señoras, señores. Ya no estoy en Chica Paón, ya me está presentando todos los organizadores de la Iglesia acordar en esta oportunidad de decir los que, por lo que pasan los gitanos humanos ahora en este siglo, cuando decimos XXI, tenemos que mirar abajo. Es que conocéis todos a nivel internacional el abuso y la situación que lo sufren los gitanos humanos ahora en esta Europa. En esta civilización que los autoridades con mucho gusto lo presentan cuando hablo de la comunidad gitana en general. Conoce los abusos que se hacen después del 2007, de cuando mañana entraba en la Unión Europea y empezó a opinarse que esta comunidad gitana ya ha caído ahora por un planeta fuera de esta tierra. Ya ha llegado ahora encima de esta tierra que nadie lo conoce, no lo conoce bien, quiénes son, quiénes son, de dónde vienen, son ladrones, son difractores. Y así se ha empezado ahora para caracterizarme en todos los estados europeos. No puedo tener un discurso leal o técnico cuando yo soy dentro de mi pueblo que lo veo sufriendo y veo el comportamiento y el trato que lo recibe de parte de la sociedad hoy en día en el siglo XXI. Y puedo decir, como ejemplo, los abusos que se hacen, las emisiones de televisión que se hizo con tanto libertad a virgüenzar ese colectivo y también a avisar nuestro país en ver unos artistas, unos de televisión que empezaban a hacer tonterías. ¿Por qué? Porque todas estas, en Italia, en toda Europa ha empezado ahora un holocausto de otra manera. No podemos denegar que no, se ha empezado otro holocausto ahora encima de esa comunidad gitana. Por los que se pasa en Inglaterra, por la declaración del gobierno de Inglaterra decir que puede salir de la crisis hasta que va a traer a todos los niños que tienen cuatro años de quitar los humanos a bendigar en su país y impositarle. Con este impósito puede salir de la crisis. Esto puede ser una declaración de un gobierno del siglo XXI. Y más, también, el señor presidente Sarkozy y el Peruscozy. También en España ahora, muchos los gitanos no sufrimos. Los gitanos humanos que han educado en España no sufrimos abusos. Pero la nueva ley que se ha dado ahora también, si los gitanos sufren. Porque se ha quedado sin permiso de trabajo los que han aceptado los puestos de trabajo que otras personas lo denegó, lo refusó. Los gitanos no, se adaptan en cualquier condición y cualquier trabajo duro que tenga que hacerlo. Pero nadie no lo reconoce, nadie no presenta estas cosas positivas de ese colectivo. Porque las mismas medias siempre presentan las imágenes negativas. La Unión Europea ya creo que ha cansado una palabra que lo estamos oído de 20 años. Integración. Las estrategias de integración del pueblo gitano. Integrar los fondos europeos. Estas son técnicas, palabras que nadie no lo vea. Quiero utilizar. Esto es la verdadera realidad. Y estoy obligada a hablar de la realidad y no de la técnica y de las teorías. Que se hablan de 20 años. Son las organizaciones reconocidas a nivel europeo que recibe y gana proyectos de muchos millones de euros para desarrollar proyectos de integración para los gitanos europeos. Pero nunca nos llega a donde tiene que ir a los gitanos europeos. Y mira donde ha llegado los gitanos. Porque cuando hablamos de integración y miramos con ojos abertos a una desintegración global. Después empiezan a todos los gobiernos y las instituciones decir las crisis. Las crisis después dicen la molestia es los gitanos. No parece que la crisis ya ha traído los gitanos. Los gitanos traen los terremotos. Los gitanos traen las educaciones. Creo que los gitanos traen todos los daños que se hacen desde el mundo. Tenemos que pedir a la Comisión Europea que vea la realidad. Que no toman las declaraciones de unos políticos que siempre utilizan una masa de manera política a ese colectivo gitano, a la comunidad gitana. O por otra parte, se parece que hay medio porque ya se popularizan más los gitanos como los no gitanos. Por ejemplo, en Irmanía estaba un tema de debate que en 2030 los gitanos van a estar dobles como la sociedad no gitana. Esto le da una preocupación. Pero, ¿qué ha hecho? Todos los estados europeos en últimos 20 años para los gitanos. ¿Qué resultados puede enseñar a la sociedad? ¿Con qué proyectos de desarrollar esta comunidad? Ya se ha presentado, con técnicas y teorías, con estudios. Ahora mismo, en el siglo XXI, después de 20 años de estudios, y Europa no sabe que en Irmanía conviven 14 colectivos distintos de gitanos. Es que ha presentado a nuestros compañeros desde Brasil, que en Brasilia conviven tres colectivos. El Calderas, el Sinti y el Calón. Pero en Irmanía son 14, pero estos 14, después del Segundo Guerra Mundial, es que se asociaba de los 42 colectivos de gitanos distintos. Son distintos, son distintos los oficios. ¿Por qué no se dejan presentar la historia real de los gitanos? ¿Por qué no les dejan decirnos nuestros derechos, nuestros oficiales, nuestros derechos de los que lo tenían antes? ¿Por qué dicen que los gitanos son la mala poema de la sociedad? ¿Por qué no se reconoce que hace mil 300 años, de cuando empezó a migrar esta comunidad? Ha traído la civilización con ellos, una vez migrar. ¿Por qué no reconoce que también en España hay un documento de mil 425, escrito de un rey, donde se ha rodeado cuando ha llegado el primer grupo de gitanos, decir, mira, Dios, me ha bendecido que ha llegado esto. ¿Por qué? Porque ha traído la civilización con ellos. Dios, me ha quitado todo con fuerza. ¿Y ahora qué quiere? ¿Quiere? ¿Quiere la vida? No. No lo podemos permitir. No podemos permitir ponerse en marcha otro holocausto en contra de la comunidad gitana, como ya ha empezado, como ha empezado en todos los países, en humanidad también, en mundial también, ya se matan, matan a los gitanos. En todos los países. En Francia también, ya le está perjudicando por todos los que hacen. ¿Crees que las infracciones tan graves para traer la crisis es que ha bendecido 2% de la población gitana? ¿Por qué? Porque en Rumanía, ahora mismo, vive 5 millones de gitanos. Solo en Rumanía. Son más. Desde el día 20 de octubre hasta el final de este mes, en Rumanía ya, se está desarrollando el censo. Ahora mismo, los gitanos de Rumanía tienen problemas porque los retentores no quieren ponerle su declaración que son ron. Le ponen no ron. ¿Por qué? ¿Cuál es su interés? ¿Por qué no dejan declarar su apartenanza e indica? ¿Cuál es el interés de las instituciones públicas? Es que son y todos los problemas de los gitanos que lo tienen en la Europa, todos los países, los estados dicen Rumanía tiene que coger sus gitanos y se apaña y se lava al peor con él. Pero en Rumanía hay una institución, Agencia Nacional Roma. ¿Crees que una institución puede reglamentar todos los problemas que todo tiene en su cabeza sin fondos? ¿Por qué los fondos no llegan a esta institución? llega a todos los gobiernos, llega a las organizaciones que van con proyectos bonitos y con resultados sin beneficiarios. Y cuando no sabemos quién ha recibido estos servicios, ¿por qué los gitanos no? Hay proyectos que se desarrollan también en todos los países por los gitanos humanos que conviven, que son inmigrantes en países europeos. Pero quien gasta en estos fondos y que no llegue a los gitanos nadie no lo sabe. Pero ¿cómo la Comisión Europea permite que se puede justificar solo con papel o sin resultados cuando los resultados son la calle? Cuando los gitanos no tienen ninguna posibilidad, cuando los gitanos son los más perjudicados de toda la comunidad que vive en esta tierra. ya han llegado hasta ahí. Los gitanos no pueden callar más. Se han llegado mucho más de cómo se pensaban. Porque los gitanos son que se ha quedado algo en común internacional. Es que piden las buenas maneras y el respeto. Siempre ellos han pasado por los problemas y dejaron a los demás que hacen y que ellos sigan adelante con un pensamiento que está escrito en la Biblia. Nadie no puede, ninguna persona no puede quitar quien no puede hacer, no puede crear. Pero la vida de la persona no lo crea la persona, la está creando de un creador. Y la tierra también no puede ser nadie propietario porque todos pasan un día de vida y se va a la tierra. Y la tierra lo hace el Señor para todos sus hijos. Por eso le está dando el mismo carácter de persona. Le está dando dos fe para que puede pasar y pisar esta tierra. No poner los propietarios por las vidas de uno, no dejar de vivir, no privar el derecho humano porque ninguna ley no le permite esto. Pero nosotros mismos lo quitamos, somos los culpables que nosotros estamos permitiendo que le hace todos estos daños que le ha hecho hasta ahora. Yo creo que ahora la Comisión Europea tiene que ver y poner correctamente las estrategias de integración de los gitanos y para ver que esta población no son otra raza, no son animales, no son extraterrestres, no ha llegado ahora mismo de 10 años de una planeta, no se ha caído ahora. Somos ahí de toda la vida, en la misma tierra y somos los que han traído la civilización porque los humanos tienen pruebas con que comprobar esta. Porque los 42 colectivos ya han mantenido su denominación por su oficio y vamos a nominar todos porque ya ha puesto una exposición con algunos oficios en la sala. Pero debemos todos los oficios que tenían los 42 colectivos que vemos la industria de hoy que ni le está quitando nuestra artesanía nuestro oficio que la comunidad quitana ya se supravivía con esto y ellos hacían servicios y traiendo en cada país que no le pasaba la civilización. son todos los oreros los no puedo decirle en español porque son 42 que no tienen traducción pero le puedo decir que son calderas son hereros son rudal que que el subcolectivo se ha asociado 17 subcolectivos que no habla la lengua de romanés pero todos tenían un oficio aparte no podemos decir que romanía no se ha hecho nada es que loquitanos también es un pueblo enigmático y ellos más de 1300 años ya mantenían su historia y su lengua de boca a boca no inscribida y mantenían también su cosecha sus tradiciones pero ya hoy en día se hacen muchos abusos muchos abusos por las normas europeas son de una manera pero cada estado lo aplica como le da la gana ¿por qué? porque no tenemos quien defiende ese pueblo gracias vale ya hay una pregunta que nosotros podemos ya dar las respuestas gracias 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 si hay un juicio doble que no por el plato de San de 70 de 80 un juicio doble ¿es? si si claro es que hay un juicio doble que está diciendo mujer si es que es tan difícil porque estás perjudicando cuando estás un inmigrante triple no doble doble por una vez que eres humana ciudadana humana que vienes de la humanía que ya tiene la imagen negativa ahora en toda Europa eres perjudicada que eres humana inmigrante y tresera que eres inmigrante gitana humana inmigrante es que estás perjudicada tres veces porque la imagen de la gitana en la Europa ahora la imagen es que está pedidora que pide que no trabaja que esto esta es la imagen de la mujer esto que nadie no le ha conocido de otra manera nadie no le ha presentado de otra manera porque no hay interés interés es de los fondos los fondos europeos son el más interés que le interesa a muchísimas organizaciones conocidas que gastan ese fondo para ellos mismos no para los quitarios esto es la verdadera de la mujer de la mujer de la mujer gracias 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 gracias